Ni Yins asistió al evento Billboard Women in Music 2024, donde fueron homenajeadas y honradas junto a otras artistas femeninas con el premio de Mujer del Año Billboard 2024. Las cinco miembros mostraron sus imágenes en un video publicado por Billboard. Al actuar y ser nominadas en el evento apenas unos años después de su debut, las miembros mostraron su irreal popularidad e influencia. En un momento durante el programa, todas las mujeres increíbles aparecieron en la pantalla. Los internautas compartieron cómo Ni Yins recibió la mejor ovación cuando aparecieron. En otro video, la presentadora Tracy Ellis destacó a Ni Yins y mientras la cámara apuntaba a las miembros, los Vitores una vez más se volvieron locos. Perfectamente adaptándose a los Vitores, la presentadora comenzó a hacer una llamada a los fans, esto al gritar Ni Yins, mientras la multitud respondía con Yins. Nueva Si